En su visión de contar con trabajadores con un alto desempeño y con el propósito de brindarles conocimientos y oportunidades de desarrollo, Coyaguasi realizó diversas capacitaciones en la ciudad de Iquique durante las últimas semanas. De esta manera, varios son los trabajadores que llegaron hasta el Centro Tecnológico Minero para participar de los talleres soldadura de reparación de estructuras de equipos móviles orientados a los operadores mantenedores del área óxido y tow hole dirigido a los trabajadores pertenecientes a gerencia mina. Mientras que trabajadores pertenecientes a gerencia servicios operacionales participaron en el curso Spectrum Power CC, sin olvidar al área de mantención que se capacitó en el curso RCM y RCA. Del mismo modo, en el Hotel Barros Arana se llevaron a cabo las capacitaciones Espesamiento y Concentrado de Relaves, en el que participaron supervisores y operadores de concentradora y Fundamento de Electroobtención, que fue dirigida a los trabajadores de Lixiviación. Una de las cosas importantes de esta compañía que se distingue por otra es la posibilidad de capacitarnos constantemente y a nosotros eso nos ayuda mucho para lograr nuestro objetivo que es ir mejorando continuamente. Me parece súper bien que la empresa nos esté dando oportunidades para poder surgir en nuestro trabajo, para poder realizar nuestro trabajo de una mejor forma y sacar una mejor producción. Para terminar estas semanas de intensas capacitaciones, supervisores y jefes de área de gerencia mantención mina, realizaron el taller de inventario y temas críticos, finalizando con la reunión de ejecutivos y trabajadores en torno a los talleres organizados por Gerencia, Seguridad y Salud Ocupacional, denominados Campeones Paz y Facilitadores Paz.